Uno de los problemas de conservación más graves que he podido constatar durante toda mi vida ha sido la degradación del medio ambiente marino. El valor que tiene el Congreso Mundial de la Conservación de la Naturaleza, la UICN, para aportar y apoyar a estos problemas que no solamente son locales sino mundiales, son muy importantes porque es aquí donde salen las recomendaciones para que los países tomen medidas de conservación. Espero que logremos finalmente llegarle a los oídos del mundo para que podamos proteger nuestra naturaleza, nuestra biodiversidad, indispensables para la vida.